Hola, ¿cómo estás? Soy Ingrid Coronado. Ay, el año está por terminar y por eso me gustaría reflexionar un poquito sobre eso. ¿A ti cómo te fue? ¿Sientes que te faltó algo? A ver, dime la verdad. ¿Estás dispuesto a que este 2020 sea el mejor de todos los años? Porque, por ejemplo, yo este 2019 podría decirte que reí, pero también lloré, gané, pero también perdí. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que aprendí muchísimas cosas. Por eso te quiero preguntar, ¿este 2020 vamos con todo? Porque año con año nos ponemos metas que son muy difíciles de cumplir. Por ejemplo, bajar de peso, ser millonarios, ganar alguna competencia, que nos asciendan en la chamba. Y el problema es que esas cosas no dependen totalmente de nosotros. Por eso te tengo una propuesta. ¿Qué tal si en lugar de ponerte como propósito bajar de peso, mejor te pones como propósito comer sano y hacer ejercicio? Y como consecuencia vas a bajar de peso. O en lugar de ponerte como propósito que vas a encontrar novio, porque pues yo puedo querer tener a la pareja ideal de la vida, ¿no? Pero de que llegue a mi vida, eso no depende de mí. Por lo tanto, eso nos provoca mucha frustración, que hace que el siguiente año sea mucho más difícil cumplir los siguientes propósitos. Aquí el chiste es proponernos cosas en donde sí tengamos el control y de esa manera nos vamos a sentir siempre muy motivados. Por ejemplo, yo me di la tarea de escoger siete propósitos de año nuevo que pueden estar muy buenos también para ti. ¿Qué dices? ¿Los hacemos juntos? Cuatro, cuidar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro hogar y también nuestro planeta. Cinco, aceptarnos tal como somos. Eres increíble, de veras no te juzgues tanto, eso no te ayuda a nada. Seis, estar con las personas que te hacen bien, que te hacen feliz. Esa es la mayor de las bendiciones. Siete, saborear el gusto de ayudar. Y por eso quiero compartirte que a partir del 2020 vamos a estar mucho más cerquita, porque tú me has inspirado. Me has inspirado a estar bien, a salir adelante y ahora quiero compartirte todas las herramientas que me han ayudado a mí también para estar bien. Y por último, repite conmigo. Amo la persona en la que me estoy convirtiendo. Puedo ver mi crecimiento y ahora sé poner límites. Me estremece conocerme más y me divierte. Estoy motivado y listo para lo que viene. Deseo que este año 2020 esté lleno de amor, de abundancia, de prosperidad y de mucha salud para ti y tu familia. Y por eso quiero invitarte a que agregues aquí abajo en los comentarios si te gustaría que tengamos otro propósito de año nuevo para que lo hagamos juntos. También te invito a que nos des like, a que compartas el video y a que te suscribas. Te mando millones de besos y que tengas un gran año. Nos vemos la próxima. Chao. Ánimo, ya falta poco. Sí, ya sé que estuvo duro este año, pero échale ganas. Venga, vamos, vamos, vamos ya.